La Alcaldía de Sucre y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua este jueves realizaron la inauguración del proyecto de construcción de sistemas de cosecha de agua en el marco del Plan de Contingencia Municipal. De aquí vamos a empezar a construir en todas las unidades educativas. En realidad la capacidad de almacenamiento llega a 52.000 litros en cada tanque. Almacenar agua es una de las primeras cosas que hay que enseñar a nuestros niños. Este proyecto contempla favorecer de agua instituciones, unidades educativas, centros de salud, salones multifuncionales y población en general con una inversión de más de 5 millones de bolivianos. Estamos comenzando el día de hoy, son 120 unidades educativas que se van a beneficiar de este proyecto. Es una inversión superior a los 5 millones de bolivianos. Estamos compartiendo este proyecto en un cofinanciamiento del Gobierno Nacional con un 70% y un 30% de aporte de nuestro municipio de Sucre. Les decía de doble día, por un lado garantizar el abastecimiento de agua para todos nuestros niños, nuestras niñas, para que tengan obviamente el acceso a este líquido vital.